Música Bueno, la electrificación del país es muy importante. Yo le podría decir a este ingeniero Raúl Ruiz Solosco, que recibió opiniones de industriales, comerciantes, en el sentido de que el servicio de energía eléctrica en Puebla, de 100 puntos, ¿eh? ¿De veras? Aparte de, eso es del aspecto productivo de los empresarios, de los comerciantes, aparte de la electrificación que se ha logrado en el interior del Estado. Sí. Eso sí se ve, pero sí es bueno que se diga, porque así como se dicen las cosas malas, también hay que decir las buenas. Claro que sí. Ahora, todo esto desemboca también, todo es importante en el aspecto social, que tanto nos preocupa. Mire usted, la Comisión Federal de Electricidad, como usted sabe, es una empresa con una gran responsabilidad social. Y no es nada más llegar y meter un tubo, o levantar una torre, o tender un cable. Que, como yo les he dicho, y usted lo acaba de decir con mucho acierto, que la electricidad y la electrificación es básica. Para todos nosotros es muy fácil llegar y mover un apagador o conectar una televisión o una videocassetera. Pero atrás de todo eso hay un mundo de una industria y hay muchos... En Navidad. Ah, bueno. Bueno, con los árboles. Qué bárbaro, qué consumo de energía. Y ahí tiene usted algo muy interesante. La electricidad no se puede almacenar. Usted puede almacenar gasolina, combustible, etc. Pero, ¿cómo almacena usted la electricidad? Entonces, las plantas tienen que trabajar de acuerdo a la demanda que está existiendo. Hay una pelea de box importante. Un juego de béisbol importante. Un juego de béisbol importante. Y todo el mundo en la casa, en el bar, en el restaurante, estamos pendientes. Y nunca falla la luz. ¿No? Imagínese que se nos fuera la luz. Exacto. Imagínese usted una cirugía... Armados, es una revolución. Una cirugía, una señora que va a dar a luz, las calles en la oscuridad. O sea, debemos de darnos cuenta que muchos de nosotros ya disfrutamos y gozamos de ese gran beneficio que es llegar, y vuelvo a repetir, mover un apagador y se encendió la luz. Pero detrás de nosotros vienen muchos ciudadanos más que también desean gozar de ese beneficio. Entonces, socialmente le quiero decir que la Comisión Federal, vuelvo a repetir, no nada más viene a poner el tubo, y no es en esta obra, es en todas. Hemos construido al día de hoy, en el estado de Puebla, 114 obras sociales. Esas obras sociales de las cuales 84 se deben exclusivamente a ampliación de redes de energía eléctrica. Estas obras no les cuestan un solo centavo a ningún ciudadano, a ningún municipio, ni al estado. Es parte de lo que aporta la Comisión Federal de Electricidad como un beneficio social por donde cruzan sus líneas y sus gasoductos. Y lo mismo hacemos ampliaciones de redes eléctricas, como ponemos alumbrado, como ampliamos espacios educativos, como se hace ampliación de espacios deportivos, perforación de pozos. Estamos por iniciar en fecha próxima aquí en Tlaltenango, vamos a ya aportar, estamos esperando más que la Comisión del Agua nos dé ya la concesión a favor de los ejidatarios, y Comisión Federal va a financiar absolutamente todo. Se lleva ahorita una inversión aproximada de 50 millones de pesos. Hay municipios, porque seguramente varios nos estarán viendo, a los que no hemos negociado todavía. ¿Por qué? Porque venimos con el ritmo que trae el gasoducto. Y bueno, ha habido cambio de autoridades municipales, estamos en negociaciones con ellos. Ya estuvimos en Huejotzingo, ya estuvimos con el de Calpan, estamos viendo que quieren también por ahí unos accesos en la zona de Xoxtla. ¿Por qué? Porque para dar la vuelta les queda muy lejos para entrar a la pista y luego tienen enfermos. Entonces, Comisión Federal está abierta totalmente siempre. Primer punto, no compramos tierra ni expropiamos tierra. Segundo punto, no se daña la tierra absolutamente. Y paralelamente a esto, queremos dejar una obra social que sea de beneficio colectivo. Aquí no hay que, porque es la autoridad o el líder, hay que darle ahí. No, es el beneficio para la ciudadanía. Ahora, este ingeniero Raúl Ruiz Orozco, se nos habla de un tema también muy debatido. Que va a bajar el precio de la energía eléctrica, de la gasolina y del gas. Entonces, ¿cómo se va a lograr eso? Y la pregunta de los 64 mil pesos, ¿a partir de cuándo? Miren, usted sabe que los aranceles y los precios los fija el Congreso de la Unión. No los fija la Comisión Federal de Electricidad. Pero si recordamos un poquito los comentarios que hiciera nuestro señor director en la reunión, donde lo invitó el señor gobernador y que estuvieron los señores legisladores. Nuestro director, si no mal recuerdo, hablaba de que utilizando el gas ligero es aproximadamente cuatro veces más económico que el combustorio y el gas. Y el diésel, perdón. Lo que quiere decir que esto permite que la energía eléctrica tenga un ahorro. ¿Cuándo va a proceder eso? Bueno, si usted ve en proporción las líneas de gas que tenemos, como se venían utilizando, bueno, esto tiene un proceso que no es de mañana o pasado. Pero seguramente llevará un tiempo y sí lograremos en algún momento que se vea reflejado que estas obras beneficien a la ciudadanía. Porque tenemos 1.750 kilómetros más de gasoductos en beneficio de la ciudadanía, don Enrique. Pues ingeniero Raúl Ruiz Orozco ha sido muy provechoso y ya leccionador a esta entrevista. De verdad. Agradezco a usted, señor. Nos hemos enterado y tanta gente que nos ve en el país y fuera del país, pues seguramente habrá aprendido que es un gasoducto, para qué sirve y que hay que, antes de criticar, hay que preguntar y estar informado. Le agradezco su visita. El agradecido, como siempre, don Enrique, soy yo y como siempre me pongo a sus órdenes y le reitero la admiración hacia su persona. Gracias, señor. Muy amable. Amigos, nos vemos el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!